Juntos somos más fuertes, nace del sector privado. Esta es una iniciativa del sector privado que se viene a fortalecer con este apoyo de World Central Kitchen. ¿En qué apoya World Central Kitchen? World Central Kitchen apoya en un tema logístico, por la misma experiencia que ellos tienen, en un tema de poder maximizar los recursos con los que contamos, poder eficientar nuestra producción también. Tenemos un grupo enorme de voluntarios, que ya son más de 1.500 personas que han sido voluntarios, preparando, empacando y distribuyendo comida en los más de 31 albergues a los que llegamos diariamente.